Amigos de Entera TV, ya esta tarde me encuentro con la guapa Betty Monroe, que está disfrutando de la Gelaguexa Huaca 2014. ¿Cómo estás, Betty? Feliz, contenta, emocionada por estar en un estado tan hermoso, tan maravilloso, con tantas personas, con tanto corazón. La Gelaguexa en este año creo que va a ser una Gelaguexa maravillosa. Ahora pude disfrutar Las Calendas, que es una cosa hermosa. Yo invito a toda la República Mexicana que venga a disfrutar esta fiesta, que yo lo puedo decir, es el corazón de México. No, de verdad, mis respetos, porque Oaxaca tiene un sinfín de cosas increíbles que la gente no se puede perder. Claro, tantas cosas, sobre todo es la cultura, no sé, es el amor, la gastronomía, es todo. Oaxaca creo que es un punto muy importante en nuestro México, que tenemos que apoyar, que tenemos que seguir, no olvidar nuestras raíces como mexicanos.